Con precios realmente promocionales se inicia la temporada baja para viajar y también para hacer turismo. Empezamos a conocer Europa del Este de la mano de gente que sabe. Yo quiero mostrarle la oportunidad que tuve de conocer y hacer lo que se llama Europa del Este o también se llama la ruta imperial o ciudades imperiales. Comenzando por Viena. Viena es una ciudad sinceramente espectacular. Tiene toda la historia, todo el romanticismo y se puede escuchar la mejor música de Mozart en cualquier lugar que uno esté, desde los pequeños cafés hasta los grandes palazos. Pero también Viena es la historia de aquella que fue, por lo menos en mi juventud, un sueño y que todos, como fue la inolvidable Sissi y que siguiendo los caminos de Sissi, sus palacios, donde vivió todas sus alegrías y sus tristezas también, por supuesto. Y va uno conociendo los distintos lugares, desde el Palacio Belvedere con sus jardines, al Holsburg, que es el lugar donde ellos realmente vivían. Después, de allí se va también hacia, por ejemplo, Budapest. En realidad Budapest son dos ciudades que están partidas por el Danubio. Y la única ciudad que ellos dicen abraza al Danubio. El Danubio la separa a Buda de Pes. Entonces hay la oportunidad de conocer la parte antigua, es una de las ciudades que es un placer caminar por todas esas callecitas, esos laberintos y ver todo aquello donde realmente quedó, aún se conservan los rastros de las distintas guerras que ha debido sufrir el pueblo húngaro. Salimos de Budapest y vamos hacia Praga. Praga es una de las pocas ciudades de Europa que no fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces tiene esas callecitas medievales por donde uno meter, centrar, caminar, ver que son realmente un placer. Calecitas que a veces uno pasa a una sola persona. Después cuando las casas no tenían numeración y solamente eran identificadas por la pintura que tenían en el frente de las casas. Y por supuesto, cómo no visitar la Iglesia de las Victorias, donde está el niño Jesús de Praga. Objeto de la Iglesia 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 de la Iglesia. También tenemos el tour que continúa hacia Berlín. pero es impresionante alojarse en la zona del lago que fue ruso y ver lo que es hoy en día la transformación de Berlín. Visitemos Europa del Este si es posible y si es mejor en otoño, les aseguro que es la mejor época porque se disfruta mucho, se ve mucho y todo está pleno. Gracias y hasta el próximo programa.